Bueno, venimos a presentar el próximo partido del viernes día 17, que jugamos contra el Tenerife, y bueno, es el último partido del año 2010, y bueno, lo que queremos es felicitar las fiestas a todos los aficionados del baloncesto, y bueno, a todos los seguidores del club en ese baloncesto. Esto va a ser un partido especial, porque es un parte en el cual queremos hacer un homenaje a toda la cantera del baloncesto de la provincia de Oles. Esto es una idea que nos presentó un día un aficionado, el padre de algún niño que está en una escuela deportiva, viendo que el año pasado habíamos hecho un homenaje a nuestra cantera, la cantera de comer ese baloncesto, y dice, hombre, yo creo que también sería muy interesante hacerse la extensiva a los demás equipos que hay en la ciudad y en la provincia. Entonces, pues bueno, esta aportación de una final al baloncesto la hemos tomado, hemos trabajado sobre ella, y bueno, en esta fin de semana tendremos a 14 equipos en la pista central del Paco Paz, y con el cual, pues todos los días al baloncesto, pues tendremos la oportunidad de tener un homenaje y un fuerte aplauso a todos los niños que practican baloncesto y que la sabe el futuro de esta sociedad. Los equipos que van a estar presentes este día van a ser la cantera del provincio femenino, la cantera de franciscanas, la cantera del plan de amor, de la aleja, de maristas, del abo, de avalenzá, domarco de valdehorras, cienzo de limia, ayariz, cenanova, escuelas de baloncesto, el Paco Paz, y después, como no, la cantera del COF, salesiados, cruzal, planta. Un total de 800 niños, pues estarán presentes en este ato. También queremos aprovechar en este ato, dar las gracias a los que históricamente están patrocinando el deporte base en esta provincia. Y entendemos que los más destacados es Nova Caixa Galicia, antiguamente Caixa Nova y antiguamente Caixuarense, que lleva toda su vida, pues apoyando el deporte de base. Y como no, lo que es Oversana, que es Atene y Salud, que también está haciendo un trabajo muy importante y muy interesante de apoyar y ayudar a toda la cantera de Orense, pues colaborando con cantidad de equipos deportivos, no solo de baloncesto, sino de diferentes disciplinas. Y después, otra cosa muy importante que tienen todas las canteras, es esa cantidad de entrenadores y personas que anónimamente están detrás de los niños, somos los que entrenan, buscan equipos, buscan patrocinadores, se pelean con la aceleración, buscan los autobuses para ir siete semanas a jugar a otro pueblo. Y en esta provincia hay cantidad de gente, gente anónima que lleva toda su vida dedicada a los niños, a nuestra juventud. Y queremos hacer un reconocimiento a José Luis Gómezal, alma mártir de Orensexto, en el barco de Valdeorres, que viene trabajando prácticamente en solitario desde hace treinta y dos años. Y vamos a hacerle también un homenaje a esta persona, pues que hablando con la Federación Gallega, preguntamos, bueno, ¿y a quién podemos hacerle un reconocimiento de este tipo? Y la Federación Gallega dice, pues a don José Luis, que lleva treinta y dos años trabajando con mucho tesón y con mucha intensidad. Y después, pues también desde el club y aprovechando esta rueda de prensa, queríamos reconocer el trabajo de nuestra cantera, una cantera que empezamos a trabajar con ella el año pasado. Y este año empezamos a dar sus frutos. Tenemos dos equipos en Gallega, el año pasado no tenemos ninguno. Tenemos el equipo cadete y el equipo es también que van de primeros en sus respectivas ligas. Y desde el cual, desde el club, toda el consejo de administración quiere darle las gracias a Carlos y a todo su equipo de entrenadores que creo que están haciendo una labor, pues de sobresaliente, que es coger un club de niños, formarlos, darles una formación que entendemos de calidad. Y bueno, lo que intentamos es hacer buenas personas, hacer bros o mensanos. Y si tenemos la suerte de tener algún cuadro en el futuro, pues sería sensacional. También quería decir que en este partido vamos a tener dos sorteos interesantes. La empresa Microsoft, pues nos ha regalado una consola Xbox que la sortearemos entre todos los presentes de serie del campo, que creo que es una cosa interesante que una empresa empresarial de Microsoft también está apoyando a clubes de baloncesto. Y a día de hoy en el home de MSN de Microsoft, que es la página web más importante y el portal más importante informático que hay en España, pues hay vídeos colgados de clubes de baloncesto con publicidad de clubes de baloncesto. Y de aquí dar las gracias a la empresa Microsoft, pues también por apoyar a clubes de baloncesto. Y después también pues orientaremos un vídeo que se ha hecho pues para buscar más aficionados, un vídeo muy interesante, muy bonito, que se está viendo muchísimo a través de todas las redes, redes sociales, páginas, a través de internet, con una cantidad de visitas impresionante. Y ese vídeo pues lo proyectaremos en el partido, va a ser un vídeo muy espectacular. Y haremos una pregunta sobre el contenido de este vídeo y la empresa que lo opera, pues a la persona que acierte, la pregunta que le hagamos entre el público, pues le dará un televisor. Y bueno, le cedo la palabra a don Carlos, que va a explicar una actividad que está haciendo o que va a realizar la Fundación Pro Deporte de Enxamo. Saben que es una fundación que lo que busca es promocionar todo el deporte en todos los ámbitos y bueno, y empecemos con una primera actividad que es un campus que vamos a desarrollar estas navidades. y la persona responsable de llevar adelante esta iniciativa es Carlos y le cedo la palabra. Muchas gracias. Desde el 26 al 30 de diciembre, se va a realizar paralelamente Norense y Ginso, el campus de Balocesto, que está destinado a niños entre los 8 y los 17 años, o sea, de categoría Norense y Júnior. Como ya fue avisado, la inscripción que iba a ser hasta el día 17, o sea, hasta ayer, hasta mañana, perdón, y pues estamos con la grata noticia de que ya hemos tenido que cerrar el grupo de inscripción por la gran cantidad de niños que se han apuntado. Ya estamos en los 110 niños y bueno, y la verdad que es una grata noticia. En Ginso, esperemos que, bueno, que también tenga la misma repercusión. Se trabajará de forma paralela. En este campus no solamente estarán los entrenadores de la base del proyecto de Balocesto, sino que también habrá entrenadores invitados del nivel de Enrique Fernández o de César, de Rosalía de Castro. Y, bien, esperamos poder llenar todas las expectativas de todos los niños y de todos los padres en la formación referida al Balocesto, y no solo a Balocesto. También habrá actividades extra Balocesto, ¿no?, de diversión. Contaremos con la posibilidad de ir a Pasolandia. El día 22 también todos los chicos que estén inscribidos en el campus y tendrán la posibilidad de ir a ver el partido del COP a Lugo. Y, bien, esperamos que todo esto sea una fiesta del viernes, bueno, y... Y nada más, que decir, vamos, muy agradecidos a todos los clubes que están también, de alguna forma, ayudándonos a que esto salga adelante. Y nada más, esperamos el día 26 a las 11 de la mañana, que es cuando comienza el campus, a todos, a todos los niños. Así que, muchas gracias a todos. Pues lo que queríamos hablar también es que, aunque hayamos ya cubierto las plazas, nos hemos hecho un esfuerzo y las vamos a apoyar. O sea, que está bien toda la gente, a todos los niños que se quieran seguir apuntando, pues para nosotros será un orgullo poder apuntarlo con ellos. Y, como primera actividad, es que nos acompañen a Lugo a ver el partido contra Blagán. La Fundación invitará a todos los niños a presentar ese partido. Y, bueno, y esperemos que sea una gran fiesta, Lugo. Y lo que deseamos es tener la Fundación, pues, no solo tener actividades con respetado al concesto, sino actividades con cualquier disciplina. Y que esta es una fundación que está abierta a todos los clubes y a todos los deportes y a todas las federaciones deportivas de la provincia de Orense, pues para ayudarles a desarrollar actividades y que incumine el éxito como seguro que va a culminarse. Gracias.